Quiero saludar, bueno pues a toda mi gente en especial Bueno pues que hoy nos está haciendo un honor de acompañarnos El cual, quiero dedicarlo a los grandes números que Bueno pues ya empezamos a trabajar para toda la banda Quien nos acompaña Muy en especial, muy en especial Para saludar a mi gente de Izúcar de Matamoros La gente de San Juanito de La Laguna Quiero que nos acompañe por ahí para sonido Babys Boys, quiero que nos acompañe, claro que sí La Papilia Flores, el amigo Milton Que ya, bueno pues hoy dice presidente, claro que sí Hoy quiero saludar a la gente de Tlaxcala, a la gente de Guerrero La gente de Veracruz Para los amigos de Monterrey La gente de San Luis Potosí La gente de Guanajuato La gente que nos acompaña por supuesto Bueno pues ya, ustedes lo escucharon Hace mucho tiempo Presentamos desde Oaxaca Al grupo Cumbiados Hoy les presentamos nada más y nada menos Lo nuevo de mi buen amigo Jair Y por supuesto desde Oaxaca Donde nace la copia Hoy con el máximo sonido ¡Escúchenla! Y el saludo se va Que nos acompaña El número nos dice Se llama Luna Es lo nuevo Desde Oaxaca Para el mundo Hoy con quien ¡Vámonos con el amigo Jair! ¡Vámonos con Salga! ¡Vámonos con Salga! Este sonido ¡Qué topa bonito! El saludo se va Hasta Nueva York Para mi amigo Anthony Junior ¡Sólido Maxi! ¡Vámonos con Salga! Desde Oaxaca, México Se suena el acordeón Se llama Luna Es lo nuevo Es lo nuevo del amigo Jair Escucha que sabor Escucha que sabor Escucha que sabor Hola Dile que la amo Dile que la quiero Y que mi noche es triste Así sabroso Oiga Escucha el sabor Hola Dile que la amo Dile que la quiero Y que mi noche es triste Oiga Ya llegó el amigo Alexander Reyes Hoy nos acompaña ¡Venga! Oye, ¿cómo dice? Escúchala Hoy para Rosario Mendoza Pérez Ya llegó Mi hijado de antaño Salud para El Padrino Ya reportados Desde Charlot La gente de Charlot Aquí ya nos acompaña Oye, ¿cómo dice? Escúchalo Rosario Mendoza Échale mi chamaco El chico ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, dice, vega! ¡No se va! Oye, ¿qué sabor? ¿Y qué sabor? En la Ciudad de México Toda mi gente De la Ciudad de México Escúchala Y este soy yo Escucha Yair Enrique Es Yair Enrique Desde Oaxaca Lo Nuevo Escucha, dice Que Diosito Nos cuide Que Diosito Nos proteja Hoy con sonido Máximo está Que Dios nos deja San Juan de Paclán Hoy presente Milton Flores La gente de San Juanito La Laguna San Juan de Paclán Presente ¡Venga! Oye, ¿qué sabor? Escúchala ¡Luz para todos Mis carnalitos De San Juan En Paclán De San Juan Huancla Hoy nos acompaña La gente de San Juan Huancla Oye, ¿qué sabor? Escúchala Así presente El amigo Alexander Reyes La gente de San Juan Huancla Hoy presente Escucha Escucha Que sabor Escucha Que sabor Así sabroso Mándale Dice Sabroso Sabroso Dile, dile, dile Que De hecho Reina Dile, ¿qué más Se quiere en esta tierra? Es que sabor Sabroso 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 Vuela, dile que La amo Es lo nuevo De Yair Enrique Hoy con el máximo Sabroso Sabroso Vuela, dile que La amo Dile que Me quiero Así se llama Vámonos Dice Escúchala Oye, ¿qué sabor? ¿Con quién? ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? Se va Hasta Nueva York Para mi amigo Anthony Junior Vamos con Saborega El Maxim Así no venimos en tren Ni mucho menos en coche Venimos a apoyar Y a saludar Al Rey de la Noche Lo dice Alexandre Alexandre Reyes Toda la banda presente hoy Con el ritmo y el sabor Venga Dile que Así se llama Así se llama Desde Oaxaquita La Bella Yair Enrique Hoy con el máximo Sonido Así sabroso Escucha Toda la banda Que nos acompaña Andra dice Así sabroso Así sabroso Venga Ya llegó la gente De San Juan Y Paclán Y la gente De San Juan Paclán Hoy con el máximo Sonido Hoy con sonido Baby Boys Máximo Adrazo Perrón Máximo 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 Escúchala 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 Toda mi gente De San Juan Cuaukla San Juan Y Paclán Hoy presentes Y este soy yo Toda la banda Sonidera Máximo Sonido Máximo Báilale Sabroso Dice Escucha Que sabor Ya llegó Mi gente De Guerrero Ya llegó El amigo Vera Agustín Ya se reporta Hoy con el máximo Sonido Venga Máximo Adrazo De bienvenida Oye dice Sabroso Pero que sabor Pero que sabor Ya llegó El amigo Luis Guzmán Toda la gente De Oaxaquita La Bella André Escúchalo Es Yair Enrique Oaxaquita La Bella Escúchalo Ándale Oye que sabor Se llama Luna Así sabroso Venga Saludos Hasta Nueva York Para mi amigo Anthony Junior Sabroso Sí Vámonos con sabor Escúchala Toda mi gente De Oaxaca Donde nace La Cubia Sabrosa Hoy con Yair Enrique Y el máximo Sonido Oye como dice Toda la banda Que hoy se presenta Venga Guerrero Oaxaca Puebla Guanajuato San Luis Potosí La gente de Tabasco Y la gente de Querétaro André Así sabroso Más que en esta tierra Toda mi gente De México Distrito Federal Toda mi gente De Chimalhuacán Hoy presente Los del barrio Bravo De Tepito Hoy con Maxi Vega Oye que sabor Oye que sabor Vámonos dice Luis Guzmán Grupo Cumbiados Hoy nos acompaña La Liparra Hoy con Maxi Venga México Ay mamita Y este soy yo Escúchalo Desde Oaxaca La Bella Súbele papá Oye como dice Así sabroso Así sabroso Venga Bueno mis amigos Ahí está Es lo tengo Del amigo Jair Enrique Hoy con el máximo Salir por supuesto La banda Que nos acompaña Hoy Mi gente presente